Bienvenidos a Nota Musical, estamos contentos, alegres y felices de que nos acompañen. Así es, porque hoy traemos a Ricardo Arjona, Calle 13, John Lennon y la mejor música en los charts. Yo estoy seguro que es la mejor música en los charts. Y en Nota Web tendremos un niño que no tiene nada que envidiarle a Luis Fonsi. Yo soy mi compatriota y estoy orgulloso de él, pero este niño está en otro nivel. Bueno, y además vienen los Beastie Boys, Radiohead y también vendrán Montez de Durango aquí en el estudio. Y nos divertirán con sus historias de fans extraordinarias. Bueno, vamos a llamarlas así. Sí, la podemos llamar así extraordinarias. Pero luego verán de lo que estoy hablando. Oye, porque yo tuve que decir algo, como son artistas así medio pintorescos y todo eso, yo creo que eso va a ser una historia... Es un relajo. Buenísima. ¿Cuál es el que mejor baila aquí? Cada quien tiene su estilo diferente. Ok. Ahora, si quieres algo más, este, privadón, pues... Y como siempre, la mejor música, que es una de las cosas que más me encanta a mí. Claro que sí. Y aquí nunca falta, ¿sí o no? Nunca falta. Así que pónganse cómodos que comenzamos con... Nota Musical. Bueno, empecemos con lo más reciente en el mundo de la música. Es decir, ¿con qué? Con las notas. La casa de remates Profiles in History anunció que subastará las líricas escritas a mano por John Lennon de la canción Lucy in the Sky with Diamonds. La subasta será en Beverly Hills el 14 y 15 de mayo y se espera recaudar, escuchen esto, alrededor de 200 mil dólares. ¡Wow! Lucy in the sky with diamonds Lucy in the sky with diamonds I follow her down to a bridge by a fountain Her rocking horse people eat marshmallow pies Everyone smiles as you drip past the flowers that grow so incredibly high You pay for 10, she's the fear on the shore 200 mil dólares ¡Wow! Como hay dinero en la música. Pero bueno, esta semana Calle 13 llega a Estados Unidos con su serie de conciertos que me imagino que harán bastante dinero también para que ustedes vean que residentes y visitantes pasarán por Washington, Nueva York, San Diego, Miami, entre otras ciudades. Esto no se trata de rebeldía, esto se trata de ser indisciplinado por un día Los incomprendidos del Nuevo Testamento Tenemos nuestras reglas Nuestros propios mandamientos Como no comprenden nuestro comportamiento A todos los psicólogos les damos tratamiento Para romper con la rutina repetitiva Que el sol salga de noche y que llueva para arriba Nos quieren controlar como a control remoto Pero la autoridad no puede con nosotros Nos gusta el desorden ¡Wow! 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 Rompemos con las reglas ¡Wow! 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 Somos indisciplinados ¡Wow! 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 Todos los malcriados ¡Wow! 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 Bueno, y hablando de giras, les cuento que el 16 de junio Maná arranca su Drama y Luz Tour desde Puerto Rico Luego avanzarán a Los Ángeles, Miami, Chicago, San Antonio y otras paradas Recuerden que todas las fechas de las giras de sus artistas favoritos Están en bmtv.com, diagonal, Nota Musical Música ¡Wow! 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 La esperanza al corazón ¡Wow! 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 Y bueno, y hablando de Maná, vamos a ver la lista que este grupo está dominando hace unas cuantas semanas y a ver si alguno de los artistas nuevos dio alguna sorpresa. Tu mirada me dice que soy el bratty de tu corazón. Siete sigue ocupando la posición número tres con su tema Tengo Tu Love. Yo tengo tu amor. I got your love. Yo tengo tu amor. Los tiempos cuando se va a... Ricky Martin continúa en la batalla, ahora con su tema más, ocupando la posición número dos para la música pop. Y como se los dije, Maná ocupa la posición número uno con su canción Lluvia al Corazón. Lluvia de esperanza, lluvia al corazón. Es hora de adentrarnos en la música alternativa con Toma Nota. Los Beastie Boys finalmente sacaron uno de sus dos discos de la serie Hot Sauce Committee. A ver, te explico. En el 2009 iban a lanzar el volumen uno, pero luego anunciaron que querían seguir escribiendo. Y cuando terminaron con tantas canciones, concluyeron que hacía más sentido sacar primero el volumen dos. Así que Hot Sauce Committee Part 2 ya está disponible esta semana. Ah, y aquí les va un dato curioso de los Beastie Boys. Su álbum debut, License to Ill, es el primer disco de rap en llegar al tope de la lista Billboard 200. Otro lanzamiento esperado es el de Radiohead. La octava producción de la banda inglesa se titula The King of Limbs. Y el sencillo es Lotus Flower. Radiohead ha indicado que el arte del disco es inspirado por cuentos de hadas. En un abrir y cerrar de ojos estamos de vuelta. Así que no se muevan porque les presentamos a un niño con tremenda voz. Imagíname si regresarás a mí. Y Montes de Durango arman relajo en el estudio. Ya volvemos. Aunque te voy a decir que, por ejemplo, hay bailes donde están tan buenos que sí nos hemos quedado de repente a convivir un poquito ahí con las fans, con las fanáticas y ya salimos un poquillo mareados. Bueno, sí, mareados. Sí, sí, un poquito, un poquito. Bienvenidos una vez más. Hemos llegado a La Nota Web, donde hoy les presentamos a Abraham Mateo. Un chico de solo 12 años que tiene tremendo potencial para ser una gran estrella. Y te cuento, y te cuento, y te cuento, Rosel, que este chamaquito ya está firmado en una disquera en España y todo. Así que no le sorprenda que en algún momento sí puede ser. Y no le sorprenda que en algún momento lo veamos en alguna de nuestras listas. Porque créanme que nosotros los talentos que traemos aquí son los mejores. Así es. Bueno, este clip fue sugerido por nuestro amigo de Facebook, Jacob Zamora. A ver qué les parece. A ver qué les parece. Imagíname sin ti Y regresarás Sabes que sin tu amor Nada soy Que no podré sobrevivir Cuando mires mi retrato Si algo en ti Queda de mí Regresa por favor Rosé Rosé, Rosé, Rosé Qué buena voz tiene este chamaquito. Increíble. Yo estaba medio nervioso porque yo decía, contra llegar a los tonos altos, pero llegó. Yo me imagino, mi función habrá visto esto. Este chaparrito cantando fue otra cosa. No sé, yo lo dudo, porque si lo ve, yo creo que hace un dueto con él. Sería cómico, el antes y después. Bueno, lo que a mí más me impresionó es su lenguaje corporal. El niño parece que lleva 10 años cantando. Bueno, una anécdota interesante de este niño fue que cuando salió, que la mamá dio a luz, cuando le dieron una nalgada, no gritó, cantó. Yo creo que ese yo lo estoy inventando. No. Bueno, así como Jacob nos envió su sugerencia, anímense ustedes también a mandarnos ideas para la nota web. Solo escríbenos a facebook.com-notamusical o a twitter.com-vemenotamusical. Así que esperamos sus videos. Pero bueno, y de la música pop, nos vamos a ir a la música tropical para poner a todo el mundo a bailar, de cuál estoy hablando, el top 3 de la música tropical urbana para esta semana. Danzacu Duro. Ahora que Fast Five está en el cine, todo el mundo está escuchando esta canción. Don Omar y Luchenzo ocupan la posición número 3. Tito, el bambino sigue en la posición número 2 con su tema, Llueve el amor. Y tenemos un nuevo contrincante en la música tropical, cantando una bachata romántica, 24 horas con su tema, No Puedo Creer. No Puedo Creer, que por ti me estoy muriendo, Y hace pocos días que no estamos. Bueno amigos, llegó la mejor parte del programa porque estamos aquí con nuestros invitadazos y son los chicos de... ¡Montesa Drango! ¡Wow, wow, wow! Oye, es que parecen un equipo de fútbol. ¿Cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro. Un equipo de gordos y feos y malos para jugar. Bueno, algunos, algunos. Bueno chicos, sabemos que están de promoción, promocionando una canción, la nueva del álbum, con estilo Chicago Style, ¿sí? Sí, estamos promocionando el nuevo tema que se llama ¿Qué triste es un adiós? Este, una canción muy... Ahora sí que como dice la canción triste, muy llegadora. Si has perdido un ser querido o si acaso te ha dejado el novio o... ¿Quién sabe? A la mejor si yo edad. Claro. ¿Te ha dejado el novio? ¿Me ha dejado el novio? No mucho. No mucho. Normalmente los dejo yo a él. Sí, no. A los que se han quedado sin novia gracias a ella, escuchen la canción. Mentira, mentira. Bueno chicos, cuéntame del video de esta canción. ¿Dónde lo grabaron? ¿Cómo fue la experiencia? La historia se trata de dos vecinos, dos historias diferentes. Ok. Este, el hombre con su esposa y su niña, y la otra muchacha con su esposo, que es Moy. Y de repente los dos se quedan sin pareja, y pues el muchacho sin hijo también, y pasan por una etapa de depresión, el muchacho le entra al alcohol, la muchacha bien deprimida no quiere comer, está triste, este, 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 y de repente nosotros somos los ángeles que los están cuidando para que no pase a mayor cosa, no sabes, pues uno sabe que cuando está un poco deprimido puede hacer tonterías, pero para eso está Montes de Durango cuidándolos. Y al último, yo y mi hermano Daniel, vamos. Es que no se oye lo que dicen, pero yo y mi hermano Daniel llegamos, les tocamos la puerta, abren la puerta, y las dos historias diferentes son vecinos y se ven, y como que damos un mensaje de que hay que salir adelante, ¿me entiendes? Claro, claro. Y quién sabe, tu felicidad puede ser tu vecino. Muy triste sin tu amor, sin lo que más quería. ¿Qué ha sido una anécdota así, loca, de alguna fanática, algo que hayan hecho, o algo, una historia así loca? Yo creo que la más loca es la de lo que le pasó a Diana allá en México, ¿no? Ay, canijo, ok, bueno, pues una vez... Bueno, bueno, tengo una idea. Te lo digo después del corte. Para que la gente se quede con nosotros, lo vamos a escuchar después del corte, así que no se muevan, que ya regresamos después de la pausa, aquí con los chicos de... ¡Montes de Durango! Bueno, seguimos aquí con los chicos de... ¡Montes de Durango! Y que no eran escandalosos. No, todo tranquilo. Es que ya los regañaron en el corte. Oye, pues, a ver, la gente no se ha olvidado que Fabián nos estaba contando una anécdota de una fanática, ¿sí o no? Ah, bueno, bueno, voy a tratar de contarla así como que para que imaginen como una mini película, ¿verdad? Fíjate, estamos en México, bueno, siempre después de un show tocamos a... Bueno, tenemos que tomar algunas fotos con los fans, ¿verdad? Y en toda esa gente yo escuchaba una voz así, al poquito era así como que a lo lejos. Fabián, yo quiero... Allá contigo, ¿verdad? Y luego alguien así como que me hacían señas, como que, ¿escuchaste? Y luego ya... Pues esta persona llegó, la muchacha llegó con su preservativo directamente hasta donde estaba yo. Y dijo, yo vengo directito a esto contigo. Y yo creí que era una broma, ¿no? Yo dije, bueno, así yo como, ah, sí, sí, yo quise como reírme con ella. Dijo, ¿es en serio? ¿Eso te pasó a ti porque realmente eres el más coqueto del grupo o fue de casualidad? No, yo creo que nosotros de repente... Nosotros decimos acá, tenemos algo en el grupo que decimos que de repente tenemos así como que ciertas plazas. Ciertas plazas como que tenemos un poquito más de éxito, ¿no? Por ejemplo, la plaza de... ¿Cuál es el más exitoso del grupo en ese aspecto? Fíjate, es que es por plazas. Bueno, mira, depende de la promoción también. Por ejemplo, este, Moy, cuando vamos a Oaxaca, no, hombre, Moy, olvídate, le llueven ahí las mujeres. ¿Sí? Sí, lo miran y le dicen, güerito, güerito. Es la verdad, o sea, no, un saludo para todas nuestras fanáticas de por allá, también allá en Chiapas. Bueno, pues chicos, les voy a decir cómo me podrían de repente ayudar en algo. Yo, como venezolana, siempre he tenido la curiosidad, sabes que en Venezuela se baila mucho merengue, mucha salsa, pero realmente no conozco muy bien cómo se baila el pasito de Duranguense. Ah, aquí. Entonces yo, pues me encantaría que uno de ustedes me enseñara a ver cómo va, pues... Estoy atento porque hay que saber... ¿Cuál es el que mejor baila aquí? Mira, no te voy a mentir, yo bailo bien, Moisés baila bien, pero cada quien tiene su estilo diferente. Ok. Ahora, si quieres algo más, este... Privadón. Privadón, pues... Ok. Pero un pedacito de canción y la bailo. Ok, dale, 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 dale. Quiero ser el vaso donde bebes y besar tu boca azucarada, quiero ser chofer de tu automóvil y agarrar las curvas de bajada, que sube y que baja, que llega hasta el plan. ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irá? A ver, va. Muy bien, buenísimo. Bueno, chicos, la verdad que muchísimas gracias por acompañarme aquí hoy en el programa, le ha pasado súper bien. Ya saben, esta es la casa de ustedes, pueden venir cuando quieran, por favor. Ah, ok, entonces vayan sacando todo, por favor. Traigan las maletas, como quieran. Quiero aquel cuarto que está acá, para otra vez que regresemos. Les recomendamos los nuevos nuevos de Montezo, Durango, al estilo, con Chicago Style, a toda la gente que lo ha comprado, gracias por el apoyo. Y a la gente que anda bien metida, ahora sí que en Twitter, en Facebook, en MySpace, no se crean. Nos pueden encontrar en Twitter a través de arroba Montez de Durango, en Facebook igual Montez de Durango. Hay varias páginas, pero pues ustedes agreguen todas las páginas. Buenísimo. Y nuestra página oficial que es el www.montezdedurango.net. Ok. ¿Alguna despedida así de grupo que tengan? De regalo, dale a la gente. De regalo, de regalo, vamos a ver el regalo, por favor. Eso nos lo regaló un compa que... Que ya no está en la televisión. Ya no habla por ahí, pero es un compa, es un regalo. Vamos a ver, una, es un regalo. A la de allá, a las tres. Una, ahí, ahí. Una, dos, tres. Bueno, amigos, y nosotros regresamos con mucho más de Nota Musical. A ver si lo dicen conmigo. De... ¡Nota Musical! Rosete quedó de show esa entrevista con Montez de Durango. Y para mantener el mismo son y el mismo ritmo, vámonos ahora con el top tres de la música regional mexicana. Para esta semana, que dejen que vean que los va a dejar con la boca abierta. Y quedó, mera, show. Violento ocupa la posición número tres con su tema, Gracias a Dios. Gracias a Dios, que ya no estás aquí conmigo, que me libre de este castigo, que digan que no estoy soñando, por favor. Gracias a Dios, no tengo que volver a verte. Si te digo que te amo, te vas a reír. Y no lo culpen, porque Espinosa Paz ocupa la posición número dos con su tema, El Culpable. Estás acostumbrado a escucharme decir Que me muero por volver Me encantaría estar de planta en tu vida Guau, pero qué increíble. Fidel Rueda sigue ocupando la posición número uno con su tema, Me Encantaría. Y ya casi revelamos cuál será el video de esta semana, así que quédate muy pendiente a ver si fue una de tus sugerencias. Bueno, no se olviden que nos encanta saber lo que quieren oír, así que escríbenos a facebook.com, diagonal, nota musical, o a twitter.com, diagonal, veme, nota musical. Ya regresamos. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y estamos de vuelta en nota musical y les aseguro que no van a querer perderse el próximo programa porque viene cargado con un montón de sorpresas. Así es, Sossi, y como adelanto les podemos decir que tendremos a Maná, The Cars, Blink 182 y al talentosísimo Antonio Orozco. Súper talentoso, esa entrevista me toca a mí. Ya sé, qué lástima. Realmente, musicalmente lo admiro. Bueno, y en el top tres, como siempre, le traemos la mejor música. Y en nota web, escuchen esto. A ver, a ver, a ver. Cuban Guitar Hero. Eso hay que tocar timba, una cosa de esas. Ni siquiera me puedo imaginar que pueda salir de eso. Deja que vean que se van a reír. Me imagino. Bueno, vamos a ver el video de la semana que fue sugerido por Andrea de Nuevo León. Gracias, Andrea. Y fue a cargo de... Ricardo Arjona. La canción se llama Marta y es de su más reciente sencillo, de su producción, Poquitas Ropa. Me encanta el título. Oh, sí, yo sé que a ti te gusta el título. Bueno, nosotros nos despedimos por ahora. Pero los esperamos la semana que viene, solo aquí, en Nota Musical. ¡Suscríbete al canal! La última vez que la vi, fue en un maldito estado de coma. La canterrado de nube, reaccionó un instante y me dijo, ¿Qué haces? ¿Cómo olvidarme de Marta, aquella stripper de la recoleta, Bo? Si además de mi amante, fue también mi mejor amiga, Bo? ¿Cómo olvidarme de Marta? ¿Qué haces? ¿Qué haces?